¡Suscríbete al canal! En la parte cultural, en la parte que es muy importante para el Seguro Social, estaba prácticamente abandonado el teatro. Se acaba de reinaurar. Cuéntame. Sí, con mucho gusto. Fíjate que una parte importante precisamente de la seguridad social es entender el tema cultural, el tema deportivo. Y desafortunadamente uno se aboca a lo esencial del instituto, a la parte médica, pero no hay que olvidar que la seguridad social es mucho más amplia que eso. Y que cuando le damos a la población actividades artísticas, actividades culturales, seguramente muchas enfermedades pueden alejarse o ser mucho más benignas. Aquí en San Luis trabajamos en el centro de seguridad. Antes del teatro también comentarte, tenemos prácticamente lleno todos los cursos. Damos alrededor de 8 o 10 cursos de teatro, cursos de música, de baile, de danza, actividades manuales, pintura, cocina. O sea, tenemos alrededor de 2.000, 2.500 personas que asisten prácticamente diariamente o cada semana a nuestro centro de seguridad. Lo mismo sucede en Ciudad Valles. Allá incluso todavía tenemos una parte deportiva mucho más importante. Tenemos una alberca que prácticamente está todos los días llena de chiquillos y jóvenes tomando clases. Pero bueno, en cuanto al teatro vimos una gran necesidad, una gran oportunidad de conseguir apoyos de la Ciudad de México para iniciar la remodelación. Al final de cuentas le pusimos un poco de imaginación, más que otra cosa, más que una gran inversión, buscar proveedores adecuados, apoyos adecuados. Y después de 62 años de existencia del teatro, por fin podemos renovar este espacio cultural tan importante para San Luis Potosí. Revisando la historia durante los años 60, 70, este teatro fue la sede de grandes obras, de teatro, de grandes presentaciones, de grandes artistas. Es impresionante cuando uno empieza a ver las obras que se presentaron aquí, Diario de un loco, por ejemplo, Carlos Sanzira estuvo aquí presente, estuvo López Tarso, estuvo Silvia Pinal. O sea, grandes verdaderamente artistas. Pedro Almendari llegó a estar incluso en el teatro. Luna, Luna, de las nuevas generaciones de actores, también vino aquí con una obra. Desafortunadamente, pues, se fue haciendo viejo, se fue haciendo obsoleto. La técnica, las tecnologías en cuanto a la iluminación, sonido, van cambiando. La oferta cultural de espacios culturales, pues, ha crecido en San Luis Potosí. Y esto provocó que nuestro teatro, pues, ya se dedicara básicamente a graduaciones de escuelas, a más que un teatro, a hacer un auditorio. Y ahora, con esta remodelación, en la cual, pues, fue absoluta e integralmente, se cambió un tacas y alfombrón, no estaba ni siquiera alfombrado. Bueno, el telón era manual, a eso te puedo decir lo antiguo que estaba todo. Obviamente, un sonido que no era el de un teatro. Pues, pudimos arreglarlo, hacerle una fachada acorde al siglo XXI, modernizarlo completamente, modernizar los baños. Y, pues, arrancamos la semana pasada con una semana cultural como un ejemplo de lo que se puede hacer. Tuvimos el gusto de que nos acompañara el señor gobernador a la inauguración, el secretario de Cultura, el secretario del Trabajo, el procurador. Y, pues, tenemos ya compromisos con el mismo secretario del Trabajo para ahora que viene el Festival de Teatro, en octubre, noviembre, nuestro teatro sea sede del mismo. Ya una primera compañía de teatro ya nos reservó todos los sábados para una obra. Y, este, nosotros vamos a hacer todavía una función, que ahorita te la platicaré, el día 7, de una obra que tuvo muchísimo éxito, de una compañía de Maestro Galindo, uno de los grandes del teatro aquí en San Luis Potosí, Cicosis de Guerra, que fue la obra que más éxito tuvo en la semana cultural, la vamos a repetir el día 7. Y, pues, ya empezaron las empresas de teatro a acercarse, ya voltearon nuevamente a nuestro teatro. Y esperamos, pues, que pueda ser un espacio cultural nuevamente en San Luis Potosí, muy bien ubicado, ubicado prácticamente en el centro de la ciudad. Hay otro punto que a mí me gustaría tocar, que a mí me ha llamado la atención desde que se abrió, que es el espacio del Banco de Sangre, que, pues, es una, también una obra reciente de ustedes. Sí, esta fue una obra que la vino a inaugurar, nuestro director Miquel Arreola. Que hace muchos años no venía un director de San Luis Potosí. Pues, fíjate que afortunadamente ahora Miquel Arreola ha venido tres veces en su gestión, en los últimos tres meses ha venido tres veces. Y en el anterior director también tuve el gusto, Pepe Toño, que nos acompañara. Hasta que usted estuvo aquí en San Luis. Y, bueno, pues, es muy bueno porque siempre que viene un director general hay posibilidades de mostrarle las necesidades de que tenga San Luis Potosí en la mente y que a la hora de los proyectos, pues, nos ayude. Y fíjate que este Banco de Sangre fue muy curioso, fue un, un, tenía un significado especial. Nuestro director Miquel Arreola, previamente ser director del INSS, era el, el director de COFEPRIS, el comisionado de COFEPRIS. Y este Banco de Sangre no cumplía los estándares de, que existían de COFEPRIS. La historia, pues, es un hospital, obviamente, el hospital número uno, es un hospital de 50, 60 años. En algún momento hubo una decisión de unir todos los bancos de sangre, hacerlos más centralizados. Se cerraron bancos en otros hospitales y este banco se quedó muy chico. Entonces, prácticamente los espacios que tenía no cumplían con los requerimientos que pide la normativa. Y fue sancionado por COFEPRIS, en la época que nuestro director era el director de COFEPRIS. Entonces, fue algo muy significativo que, pues, él tuvo la oportunidad prácticamente de venir a, a quitar los sellos y de quitarle la sanción. Puesto que se hizo un banco, pues, bastante, bastante moderno. Yo creo que en muy breve tiempo haremos una campaña de donación de sangre, algo muy importante, que no podíamos ni siquiera hacer porque no había espacio para los donantes. O sea, con trabajos teníamos dos, tres sillones, porque todo el tiempo estaban llenos. Y, este, y al ser un banco de sangre de concentración de la capital, pues, ahora lo que requerimos es tener suficiente sangre. Así que, afortunadamente, pues, tuvimos el gusto de que nos autorizaran la inversión, que a lo mejor no fue tan importante en cuanto a economía, en cuanto a dinero, hablamos cerca de nueve millones de pesos. Pero en equipamiento, sí, el asunto es que todo el equipo es subrogado. Hay una empresa privada que nos da el equipo. Y yo estoy seguro que hay ahí más de 15 millones de pesos de equipo nuevo. Así que, a final de cuentas, pues, sí, es una obra ya mucho más importante, muy moderno. Un banco donde, pues, se hacen todas las extracciones y diferenciaciones de plaquetas de sangre. Tenemos ya un buen almacenamiento, principalmente, de las bolsas de sangre que tienen tipos difíciles, como RH negativos, A negativos. Y esto, pues, nos dará una atención mucho más rápida. Y, principalmente, en un hospital como es el Hospital Uno, que es el que dedicamos a la ginecobstetricia. Que es donde los casos difíciles de nuestras manitas, que llegan a tener un parto complicado, y que pueden llegar a tener sangrado, qué bueno que tienen el banco en la puerta. Ayer nos gusta. Gracias. 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 Gracias.